Con este video, Carlos Guifarro se convirtió en el ganador del segundo lugar de la sección Yo Reporto hoy mismo de julio y como premio recibió una mini computadora. En realidad yo vi el incendio y decidí tomar mi celular y empezar a grabar, verdad, para tener el video. La idea de enviarlo más que todo se dio después, en el mismo momento. Alguien me dijo que lo grabara para poderlo enviar a Canal 7, a Yo Reporto. Entonces, por eso, así nació la idea realmente, verdad, de Improvisto, de repente se dio. El premio fue entregado por Yesterio, patrocinador oficial de la sección Yo Reporto hoy mismo. Consiste en una computadora HP Mini, la tenemos aquí, la pueden observar. Esta computadora tiene 320 GB de disco duro, 2 GB de memoria RAM y lo más importante es que el ganador va a poder llevarla donde él quiera. Es bastante liviana, es portátil y también va a poder conectarse a la web, entretenerse en más lugares. Si quieres ser un feliz ganador como Guifarro, no dudes en enviar tus videonoticias a Televicentro en Tegucigalpa o San Pedro Sula, Erling Espinal, hoy mismo.